Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy acá en Shaii Vamos a hacer algo totalmente distinto a lo que hago siempre Realmente siempre me dedico a comentar o hablar de otras personas Pero en este video, puto video de mierda, no vamos a hacer eso exactamente En este fucking video de mierda, como dice el título, vamos a ver los fantasmas de puto TikTok Que la verdad que nunca he visto estos putos videos, la verdad, nunca los he visto en mi ferra fucking vida Pero creo que, a ver, casi siempre es mentira, casi siempre son weas inventadas Y casi siempre la gente habla mamada y media De todo lo que estás, o sea, de lo que realmente te muestran Y generalmente no es real, ¿ok? Así que, vamos a ver qué es lo que pasa, la verdad, quiero comentar esto Es algo que suelo hacer siempre, siempre comento Me tengo un puto bigote corrido acá Siempre comento y siempre hablo de otras cosas con respecto a Pokémon Pero en este caso no lo voy a hacer, voy a hablar de este video de TikTok De fantasmas en TikTok, que ojalá sean reales, que ojalá sean así Amo el puto terror de la mierda, amo el terror, se lo juro Veo muchas películas de terror Pero casi nadie se lo sabe porque no lo comento jamás Así que soy un pobre imbécil Pero bueno, vamos a partir con esto Y vamos a ver qué tal nos va viendo esta mierda Y vamos a ver qué onda, qué opino al respecto de estos videos La verdad que espero no, no, o sea, ponerme a llorar Porque la verdad que yo soy bastante crítico con estas weas En general en mi perra vida soy bastante crítico hablando de todo lo que digo Y generalmente la gente dice Ay, ya, es que tú te quejas de todo Es que, ay, ya, es que porque tú hablas de la gente Es que, ay, ya, es Bueno, me la podemos amar a tres manos, da lo mismo Vamos a ver estos fucking videos, ¿ok? Veamos Curiosidades Elite Este ingenioso usuario de TikTok llamado Billy Golf Utilizó la función de música para realizar algo así como un videoclip Billy inicia el video y luego salta a un mostrador de la cocina cercano Y comienza a bailar Un segundo, por favor Hagamos un segundo de pausa en esta verga Porque realmente esto hay que comentarlo ¿Cómo es posible que un niño se suba a un puto mostrador Y se ponga a bailar como un imbécil? Y uno piensa que esto va a parecer un fantasma de mierda ¿Me estás jodiendo la puta vida? ¿En serio, hombre? ¿Me estás jodiendo la vida? ¿Cómo es posible que alguien se suba a un perro mostrador de mierda Y se ponga a bailar de esa forma? Es que ningún fantasma va a venir a verte, hombre Los fantasmas no son tan imbéciles como para llegar a ti Viéndote bailar, no creo Es totalmente ilógica esta mierda Volvamos al video ¿Qué onda? La habitación está medianamente oscura Pero podemos ver algunos elementos ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿O no lo vieron, hombre? Si no lo vieron, están bien jodidos, cabrones Están putamente jodidos Están perramente jodidos Vamos a hacer esto nuevamente Vamos a poner el video un poquito más atrás Y vamos a chequear qué es lo que pasa Porque tal vez es la hermana chica corriendo por atrás Sin que el perro se dé cuenta de que realmente es la hermana pendeja chica Y el tipo piensa que es un perro fantasma Siempre, yo no entiendo por qué siempre los fantasmas los ponen como Como que si fueran, no sé, transparentes y traspasaran murallas Realmente no sabemos qué chuchas hacen o qué chuchas son Tampoco perros sabemos de dónde vienen o qué son Honestamente no sabemos Como que la gente tiene esta mala costumbre de siempre opinar y decir Es que el fantasma, es este Eh, traspasa murallas Es que el fantasma, no sé qué Man, no sé, no tenemos una perra idea Nunca hemos visto un puto fantasma O sea, yo no he visto un perro fantasma He visto cosas, pero no un fantasma No sé, no sé Tengo mis dudas Así que volvamos a ver esa verga Y veamos qué es lo que pasa Vamos a retroceder un par de segundos atrás Por favor Está el chico bailando Que me parece increíble Que no entiendo, hombre ¿Cómo baila? Y aquí, aquí En esta perra parte Se ve el fantasma Ahora, si no lo ven O sea, si no lo ven Están perramente ciegos Así que no hay nada que pueda hacer Pero pasa un fantasma corriendo Que yo creo que es su hermana pequeña Que está corriendo por ahí Es imposible que sea un puto fantasma O sea, a ver Siempre está este medio Este fucking problema de toda la vida De que la gente graba O sea, siempre las imágenes que se graban en video De fantasma Son de pésima calidad Y nunca se pueden ver exactamente Qué chucha está pasando en este perro mundo Si es que hay paranormal O no hay paranormal No tengo perra idea Si es que lo hay o no Pero si es que lo hubiera Ya lo hubiéramos visto hace mucho rato Ahora, hay Probablemente mucha gente me ha dicho Hay y he visto cosas paranormales No entiendo hijo Lo entiendo, lo entiendo Pero es que en este punto no se ve Así que no Vamos a seguir viendo y ver Qué verga pasa en este fucking video ¿Dómeros? Unos elementos que la componen Y terrorífico O lo que chucha se hace Es que realmente El video es vale mierda Hermano Vale perra mierda Vale perra mierda En serio Vale perra mierda No le encuentro en nada El otro mundo a esto Vamos a adelantar un poco el video Vamos a ver Qué es lo que quiere mostrarnos Pero es que realmente Esto es una verga En serio Hombre Es una verga Sin embargo Lo más inusual de la sombra Es que aparenta ser transparente Pero claramente visible Ante nuestros ojos Ya Claramente A verga A verga A su madre Man Es que yo descontrolo esta cosa Pero sí Claramente se ve que es otra persona Yo no Honestamente Estas vas de TikTok Ya me tienen aburrido Yo hice un tiempo de TikTok Y creo que es una imbecilidad Honestamente Y es que ya me tienen Y es que yo digo honestamente Cada 10 segundos Y me la garchan Me la garchan Hombre Me la garchan Veamos otro perro video Donde aparezcan más fantasmas Por favor Y no solamente uno Porque si me vas a comentar Media hora Sobre un puto fantasma Que no aparece Por favor Métete La lengua En el culo Así que vamos Por el siguiente Fucking Video Pues lo digo yo Joder Hombre Ojalá que no me quede esta vez Esta usuaria de TikTok Amante de los perros No dudó Una noche En dedicarles Un video Sin imaginarse Que grabaría Uno de los metrajes Más aterradores De ese portal A ver Estamos partiendo esta verga Con un metraje Extremadamente peligroso Y extremadamente Aperrador De la noche Una pelotudez más grande De la puta vida Pero vamos a ver Que es lo que pasa Que no me lo creo No me lo creo Willy No me lo creo Hombre Mientras registra A sus mascotas Dos de los perros Están tranquilos Fríos Y serenos Pero uno de los caninos Parece haber visto Un fantasma Perro Lo bueno Están más relajados Que bombarle Hermano Que bombarle Es un caño No entiendo ¿Dónde está La sorpresa Del puto perro En serio No lo sé Ok ok Tenemos un perro Moviendo la cola Está totalmente Está asustado El hombre Está asustado Pero mueve la cola Ojo Los perros Están asustados De mover la cola Mueve la cola El puto perro Es que la mueve Hombre Es que la mueve Realmente Ah Un perro Un perro con susto Mueve la cola Es que tú lo dices Yo lo digo Y él lo dice Así que no sé ¿Será verdad? No creo Yo hombre No lo creo Es que esta gente Está loca Esta gente Está loca Nada parece inusual Sin embargo Unos segundos después La mujer que graba El video También nota Algo extraño Hay una puerta Oscura Justo más allá De la entrada De la habitación En la penumbra Del pasillo Apenas se ve Captar A una figura Oscura Que se asoma Desde la entrada Es muy difícil De ver Pero No, no Es que me está Es que me está Engarchando Hombre Es que me lo está Engarchando Es que me lo está Engarchando Es que hombre Me lo está Engarchando Me he equivocado De panel Tres veces Por la puta Su madre Y he puesto Mi panel Arriba Y siento que Tengo que poner Mi puta cara Me he equivocado Willy Es que Es la primera vez Que hago esta mierda Y es que Quiero hacerlo bien Pero es que No me sale No me sale Bueno ¿Vieron lo que yo vi O no lo vieron? Porque si no lo repetimos Probablemente me lo repita Este tipo Pero es que Vimos una persona Que yo no sé Si es su hermana O su prima O su mamá O su abuela O no sé Que verga Puede ser Pero es que Apareció alguien Y salió Y entró No se ve Es oscuro Así que No podemos saber Si es un fantasma O no lo es Es que Willy Van a decir Chaggy Van a decir Chaggy Es que Es un fantasma Yo lo vi Bueno Yo no lo vi Yo vi Una sombra Entrar y salir Podría ser Hasta su nana En pelota Yo lo sé Eso sí lo sé Pero es que No sé Si es un fantasma Veamos Nuevamente el video La presencia Parece ser Una entidad alta Con forma humana Aunque Ahí se puede apreciar Una entidad alta Con forma humana Ok Como el cabrón Lo dice Solo la parte superior Del cuerpo Es visible La chica A ver cabrones Por favor Es que Es que Esto no puede ser un fantasma No puede ser un fantasma ¿Cómo va a ser un fantasma? Es sombra hermano Es sombra Por la chucha Su madre Es sombra Willy Es sombra No se puede ver Ni una puta mierda ¿Cómo puedes decir Que esta verga Es un puto fantasma? ¿Me estás jodiendo La vida? ¿En serio? ¿Me estás jodiendo La perra vida? Es que esta gente Se dedica A tirar A tirar quick bite Como loco A tirar quick bite Como loco hermano Es que me la jodo yo Completamente Willy Chica al inicio Parece darse cuenta De que algo La observa Segundos después De su impresión Ella grita En estado de shock Pero no se Si sea verdad La verdad Que no creo Que sea verdad Pero es que Bueno Es que los fantasmas Son bastante raros ¿No? Es que yo lo se Eso Es que yo lo se Es que yo lo se Ahora vamos a No quiero escuchar Cien veces El mismo comentario Así que nos vamos a ir Al video número 3 De fantasma Y ustedes opinarán Al respecto Al final de este perro video Que opinan Si es fantasma O no es fantasma La mierda Pero yo creo que no No se Aún no lo se Dios Alex Uff Es una usuaria Veterana de Tik Tok Ella decidió Usar la aplic A ver a ver A ver a ver Ojo ojo Una usuaria Veterana de Tik Tok O sea La tipa es Warrior hermano Es Warrior Porque es veterana Fue a la guerra Ida 3 veces Y volvió Veteranísima compadre Se ganó El diploma De veterana de Tik Tok Así lo digo yo Y así lo dice Todo el perro mundo La tipa es una experta Como Mia Khalifa A la verga Si O si Acación para probar Uno de los tipos De videos Más populares Que ofrece El sitio Los tutoriales De maquillaje Generalmente No entran En la categoría De videos Paranormales De Tik Tok Pero esta Demostración De maquillaje En particular Me están diciendo Que los putos Videos de maquillaje No entran En general En la categoría De fantasmas De Tik Tok Hombre Como es posible Esa puta mierda Si los fantasmas Aparecen en cualquier lado No solo Mañiqueándote Sino que Te puede estar Cagando en el baño Y de repente Aparece un fantasma De mierda Y te cagó el cagón Y cagaste Y te vas a la verga Y a la verga Te vas No hay nada que hacer No es el típico tutorial Alex se sienta Frente a su cámara Y comienza a grabar Sobre la marca De maquillaje Que enseñará Pero justo Cuando se prepara Para aplicárselo De repente Ella se congela Con los ojos Muy abiertos De desconfianza Y terror Parece haberse Percatado De que las puertas Del armario Detrás de ella Han comenzado a abrir Ok, 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 ok Tengo que admitir Que acá se poseyeron O sea Se poseyeron No sé cómo se chucha Se diga hermano Como mierda Se diga Vinieron los fantasmas Empujaron la puerta Y la tipa quedó Pero extremadamente Mal La pobre se asusta Pero en su madre Ahora Es que yo no sé Si es fantasma O no es fantasma Me sigo preguntando La misma mierda Pero bueno Puede ser un fantasma Tal vez Sí O no lo sé Tal vez no No lo sé Honestamente No lo sé Así que veamos Qué pasa más En este fucking video Irse lentamente Valientemente Se levanta Y camina Hacia el armario Para investigar Qué está ocurriendo Sin embargo Tan pronto Como toca las puertas La luz sobre su cabeza Se apaga repentinamente Ella grita Y se aleja De las puertas Por un momento Mirando la lámpara Oso Ya, ok, 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 ok Que aquí el fantasma Se la agarcha Tres manos Amiga califa Así pero ya A nivel mundial Porque el tipo Abre la puerta Se lesiona Las luces Se la apaga Las luces Y la buena Se viene encima Pero es que A mil A mil Le he dicho Oscura en el techo Pronto Todo se torna Oscuro Pues parece Que se corta La electricidad Ella rápidamente Se vuelve Hacia la cámara Murmurando Y diciendo No En voz baja Y que en ese instante Corta la transmisión Probablemente En un intento De abandonar Su habitación Bueno 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 Cracks Cracks O hijos O como quieran llamarse El día de hoy Esto va a quedar hasta aquí Garchones De la vida Hemos visto fantasmas Reales O no reales No lo sé Honestamente Creo que Mi palabra Honestamente Me la meto en la raja Tres veces Así que bueno Espero que les haya gustado Ya saben Suscríbanse Dejen like Comenten Compartan En el canal Comentenme Ahí abajito Si es que Qué les pareció Esta mierda De video Y si les gustó Avísenme Y haremos Otro perro video De estos Los quiero mucho Cuídense Suscríbanse Y ya saben Duerman con precaución Esta noche